El 14 de febrero, acá te cuento algunas pelis que puedes ver en San Valentín. Como primera opción tenemos Un Amor para Recordar. En esta historia conoceremos a Landon, el chico más popular y guapo de la escuela. Un día por un castigo conoce a Jamie, que es la hija del predicador. Cuando se conocen, ambos no se pueden soportar porque son totalmente distintos. Sin embargo, ese no es un obstáculo para que terminen enamorándose. Y esta relación no le cae nada bien a la gente de la escuela. Además, la joven esconde un fuerte secreto que en verdad te va a llorar. Otra opción para ver en parejas es Siempre el mismo día, con la grandiosa Anna Hathaway. Después de pasar un día juntos el 15 de julio de 1988, después de ser licenciados en la universidad, Emma y Dexter generan una amistad que durará de por vida. En cambio, él es un loco que lo único que quiere es placer y diversión al máximo. Y siempre se encuentran el 15 de julio de cada año por 20 años. Y en estos encuentros vamos a poder tener la oportunidad de ver muchas reyes, alegrías, discusiones, pleitos, de todo un poco. Hasta que un día se dan cuenta que se aman y son el uno para el otro. Y por último, si esta peli no te hace llorar, en verdad tu corazón es de piedra. Y me refiero a Never Let Me Go. En esta historia tenemos a Kathy, Tommy y Ruth, que pasan toda su infancia en un albergue. Pero este albergue esconde un grande secreto. Y es que cuando sean mayores de edad, ellos están seleccionados para poder regalar o donar sus órganos a gente que necesite. Y en medio de este tema de las donaciones, porque si donabas tres órganos lo más probable es que puedas morir, es que nace y se cuenta una verdadera historia de amor. En donde veremos un Andrew Garfield súper joven, pero con todo el talento y la actuación. Así que cuéntame si ya has visto alguna de estas pelis o cuál tú recomiendas ver este día de San Valentín. Y ya sabes, nos vemos en el cine.